lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 19 de noviembre libro de los hechos de los apóstoles capítulo 25 pablo apela a cesar llegado pues festo a la provincia subió de cesarea jerusalén tres días después y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino pero festo respondió que pablo estaba custodiado en cesarea a donde él mismo partiría en breve los que de vosotros puedan dijo desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre acúsenle y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días venido a cesarea al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído pablo cuando éste llegó lo rodearon los judíos que habían venido de jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones las cuales no podían probar alegando pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos ni contra el templo ni contra césar he pecado en nada pero festo queriendo congraciarse con los judíos respondiendo a pablo dijo quieres subir a jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí pablo dijo ante el tribunal de césar estoy donde debo ser juzgado a los judíos no les he hecho ningún agravio como tú sabes muy bien porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho no rehúso morir pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan nadie puede entregarme a ellos a césar apelo entonces festo habiendo hablado con el consejo respondió a césar has apelado a césar irás pablo ante agripa y berenice pasados algunos días el rey agripa y berenice vinieron a cesarea para saludar a festo y como estuvieron allí muchos días festo expuso al rey la causa de pablo diciendo un hombre ha sido dejado preso por félix respecto al cual cuando fui a jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre y estando presentes los acusadores ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto jesús ya muerto el que pablo afirmaba estar vivo yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas más como pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de augusto mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a césar entonces agripa dijo a festo yo también quisiera oír a ese hombre y él le dijo mañana le oirás al otro día viniendo agripa y berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de festo fue traído pablo entonces festo dijo rey agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a augusto he determinado enviarle a él como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor le he traído ante vosotros y mayormente ante tío rey agripa para que después de examinarle tenga yo que escribir porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra hechos de los apóstoles capítulo 26 defensa de pablo ante agripa entonces agripa dijo a pablo se te permite hablar por ti mismo pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa me tengo por dichoso o rey agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oigas con paciencia vida anterior de pablo mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasea en mi nación en jerusalén la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo dios a nuestros padres hoy llamado a juicio promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a dios de día y de noche por esta esperanza o rey agripa soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que dios resucite a los muertos pablo el perseguidor yo ciertamente había creído mi deber a hacer muchas cosas contra el nombre de jesús de nazaret lo cual también hice en jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los force a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras pablo relata su conversión ocupado en esto iba yo a damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía o rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrebasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea saulo saulo porque me persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón yo entonces dije quién eres señor y el señor dijo yo soy jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados pablo obedece a la visión por lo cual o rey agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en damasco y jerusalén y por toda la tierra de judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se intentaron matarme pero habiendo obtenido auxilio de dios persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y moisés dijeron que habían de suceder que el cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles pablo insta agripa a que crea diciendo él estas cosas en su defensa festo a gran voz dijo estás loco pablo las muchas letras te vuelven loco más él dijo no estoy loco excelentísimo festo sino que hablo palabra de verdad y de cordura pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto pues no se ha hecho esto en algún rincón crees o rey agripa a los profetas yo sé que crees entonces agripa dijo a pablo por poco me persuades a ser cristiano y pablo dijo quisiera dios que por poco por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen fue seis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas cuando había dicho estas cosas se levantó el rey y el gobernador y berenice y los que se habían sentado con ellos y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre y agripa dijo a festo podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a césar hechos de los apóstoles capítulo 27 pablo es enviado a roma cuando se decidió que habíamos de navegar para italia entregaron a pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado julio de la compañía augusta y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de asia zarpamos estando con nosotros aristarco macedonio de tesalónica al otro día llegamos a sidón y julio tratando humanamente a pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a sotapento de chipre porque los vientos eran contrarios habiendo atravesado el mar frente a sicilia y panfilia arribamos a mira ciudad de licia y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para italia nos embarcó en ella navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a anido porque nos impedía el viento navegamos a sotavento de creta frente a salmón y costeando la con dificultad llegamos a un lugar que llaman buenos puertos cerca del cual estaba la ciudad de lásea y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno pablo les amonestaba diciéndoles varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no sólo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que pablo decía y siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a fenice puerto de creta que mira el nordeste y sudeste e invernar allí la tempestad en el mar y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban levaron anclas e iban costeando creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada clauda con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente o varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del dios de quien soy y a quien sirvo diciendo pablo no temas es necesario que comparezcas ante césar y aquí dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto varones tened buen ánimo porque yo confío en dios que será así como se me ha dicho con todo es necesario que demos en alguna isla venida la décima cuarta noche y siendo llevados a través del mar adriático a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brasas y pasando un poco más adelante volviendo a echar la sonda hallaron 15 brasas y temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa pero pablo dijo al centurión y a los soldados si estos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvaros entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse cuando comenzó a amanecer pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo este es el décimo cuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar el naufragio cuando se hizo de día no reconocían la tierra pero veían una encenada que tenía playa en la cual acordaron parar si pudiesen la nave cortando pues las anglas las dejaron en el mar largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa enfilaron hacia la playa pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando pero el centurión queriendo salvar a pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás parten tablas parten cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra hechos de los apóstoles capítulo 28 pablo en la isla de malta estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío entonces habiendo recogido pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un dios en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado publio quien los recibió y hospedó solícitamente tres días y aconteció que el padre de publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias pablo llega a roma pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla la cual tenía por enseña a castor y pollux y llegados a siracusa estuvimos allí tres días de allí costeando alrededor llegamos a regio y otro día después soplando el viento sur llegamos al segundo día a puteoli donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a roma de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de apio y las tres tabernas y al verlos pablo dio gracias a dios y cobró aliento cuando llegamos a roma el centurión entregó los presos al prefecto militar pero pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase pablo predica en roma aconteció que tres días después pablo convocó a los principales de los judíos a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo yo varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres he sido entregado preso desde jerusalén en manos de los romanos los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a césar no porque tenga de qué acusar a mi nación así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de israel estoy sujeto con esta cadena entonces ellos le dijeron nosotros ni hemos recibido de judea cartas acerca de ti ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti pero querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella y habiéndoles señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de jesús tanto por la ley de moisés como por los profetas y algunos asentían a lo que se decía pero otros no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo pablo esta palabra bien también habló el espíritu santo por medio del profeta isaías a nuestros padres diciendo ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de dios y ellos oirán y cuando hubo dicho esto los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí y pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de dios y enseñando acerca del señor jesucristo abiertamente y sin impedimento y y y y y y y